La normatividad vigente, como me comprometí en campaña, seremos un gobierno de coalición que trabajará de la mano con los ciudadanos y por ello también incorporará perfiles de las sociedades civiles y diferentes cargos. Respecto a la estructuración que has comentado, implica alinear el gobierno a los resultados para desarrollar nuevas sociedades. Y esto lo hemos hecho por la intención de ser mucho más eficientes, de que haya áreas que se entiendan, que se eviten las complicidades de determinadas estructuras de departamento y es una estructuración, hay que decirlo, que esté enfocada a la eficiencia y a la respetación de los resultados. La propia creación de la gerencia del gobierno es una tarea fundamental para que hay una persona de tiempo completo atendiendo de manera detallada la comunicación y el trabajo de las diferentes civiles.